¡Astención! ¡Astención! Por los queridos y amables, estos colectivos italianos, invítanme atentamente a la señorita simpática de esta población, para que nadie acabe con el deseo de divertirse a estos verdes compañeros que los esperan hoy en esta noche de función. Yo desde chavo aprendí en este deporte. Pues yo tengo pocos, dos años, voy empezando. Tengo 40 años con este trabajo de Tacoba, y todavía vuelo al trapillo. No somos un solo grupo, somos misma compañía. Los contratos que yo hago, o que ellos hacen, son los que apoyan, pues ahí estamos. Y de esta manera estamos organizados ahora. Ahora ya somos equipo grande, ahora ya no nos da vergüenza pararnos en cualquier lugar. Lo que sea, ahí estamos. La gente joven, hoy ya los he convencido que el pintarse la cara no es cualquier cosa, es un arte. Entonces nosotros somos artistas. Más que nada yo veo un gran amor en los niños, y un gran amor cuando trabajamos de noche. Y creo que para un niño el payaso es algo de un mundo raro, ¿no? Y si se te quita la pintura, ¿y por qué te quedan tan grandes tus zapatos? No pesan. Mil preguntas tiene un niño para un payaso. Y entonces cuando uno también nos motiva más a hacer una más y más y más cosas. ¡Eso me grito, maestro! ¡Pues ahora, maestro! ¡Pújale, pújale, maestro! ¡Vamos, Camilano, por las calles principales! He recorrido muchos lugares, pero más he estado en México. De ahí me nació esa intervenida para acá a la provincia a levantar esto. Yo he participado en diferentes comunidades, intercambiamos convivio, participación. Pienso que soy el único que ando moviendo esto, con la esperanza de hacer más grande esto, de ir formando gente nueva. Tengo una generación de jóvenes que ahorita están en Estados Unidos. Son mis sobrinos, son mis hijos, son hijos de los vecinos. Nada más que la necesidad nos hace salir de nuestra patria. Porque ellos ven y quieren tener lo mejor. Y en verdad, pues aquí no lo hay. Pues sí, México sí, pero es difícil. No importa el tiempo que se pierda, que yo si no he perdido la esperanza, que si no hace aquí dos, tres años, no importa. Y queremos saber cómo nací, cómo vio esto, listo, ¿no? Posiblemente al rato que ven ellos, nos pegan a nosotros. ¿Por qué? Porque son más jóvenes, ya tienen los días que les dimos nosotros. Que esto no se acabe, pues que no se acabe. Porque en mi tierra no creo que tan fácil se termine eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos descendentes atrás. Siquiera que hemos recorrido, pues hemos notado que la gente sí se divierte con el marrón. Con el payaso. Lo que es el payaso, payasado, es acá. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video